Y vamos a obrer el bote con Vangelito. Creo que sí, compadre, pa' que se pongan a bailar, si o no, mi compa Javi. De los temas bonitos para que agarren a su parejita. Vámonos a bailar y esto dice, más o menos así dice. Vámonos a bailar y esto dice, más o menos así dice. Vámonos a bailar y esto dice, más o menos así dice. Vámonos a bailar y esto dice, más o menos así dice. Enamorado, aún está tan chiquito, está con mucho cuidado Un pancho, un panchito, un cuidado Cosa, mujeres, mamás, las alborotas Está bien, pa' que ya se quede ¡Fuentecita! ¡Ay, chiquitita! ¡Uy! ¡Nos vamos bailando bailando! ¡Fuentecita! Mira, brother, cómo baila la cuera Cómo hace el copal Se le mira que la cuera se apresa Me llega a abrir su náhuatl Y la morra se siente la bacha En la gana se le den un pan Se le mira que está oxigenada Ya nadie ya puede engañar Pero mira bien cómo lo mueve, se engrata Es lo que la va a salvar Mira, brother, cómo baila la cuera Cómo sigue el copal Se le mira que la cuera se apresa Me llega a Arizona Y la morra se siente la bacha En la gana se le den un pan Se le mira que está oxigenada Ya nadie ya puede engañar Pero mira bien cómo lo mueve, se engrata Es lo que la va a salvar No te olvides de cómo bailar la cuera Como sigue el compás Se le mira que el agüera Sambresa Medi-Arizona Guánchala, guánchala, güey ¡Señor! Y acabas en los cueros con Daniel ¡Pero qué chulado, cariño! ¡Pero qué chulada! ¡Desde el ensayo, muchachos! Así ensayamos, así nomás, nomás con la coca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!